Muy buenas a todos, mi nombre es Abraham Requena Mesa y actualmente me dedico, soy desarrollador Big Data en una multinacional española. Bueno, os quería hablar un poquito acerca de eso mismo, acerca de cómo se encuentra a día de hoy el Big Data en el mundo laboral. Es decir, ¿hay trabajo para toda esta parte del Big Data, este famoso término del Big Data? Bueno, a mí me gusta deciros que sí, que sí hay trabajo. Si realizamos una búsqueda en INDEX del job trend, de la tendencia de los trabajos, por ejemplo, de Data Science, que está muy relacionado con el mundo del Big Data, vemos cómo el crecimiento es exponencial desde 2012 hasta 2017. Es un crecimiento completamente exponencial, lo mismo que si buscamos trabajo de Big Data puro, de Big Data Engineer, Big Data Architect, etc. Entonces, bueno, esto no lo digo yo, esto lo dicen los datos, lo dicen las empresas y os quiero enunciar algunos de los datos que aparecen en revistas, que aparecen en artículos, que aparecen en la prensa, que aparecen en muchos sitios, ¿vale? Entonces, uno de ellos dice que el cloud público y el Big Data impulsarán el gasto TIC con un crecimiento del 25,3% en cloud y del 20,4% en Big Data desde aquí hasta 2020. Es decir, que en tres años, desde 2017 que nos encontramos hasta 2020, vamos a tener un incremento del 20,4%. Yo creo que es un incremento bastante considerable y es un incremento a tener en cuenta. Bueno, este enunciado nos dice que los ingresos por Big Data y por la analítica de los datos, por la analítica de los negocios, que al fin y al cabo es el interior o el trasfondo del Big Data, va a crecer desde los 122.000 millones de dólares que había en 2015 hasta 187.000 millones de dólares que se prevé en 2019, perdón. Es un crecimiento de casi, si no me equivoco, de 60.000 millones de dólares. Es decir, un crecimiento muy alto y con esto seguimos reafirmándonos en que el trabajo va hacia arriba y los puestos cada vez se van a necesitar más. Esta es una frase también muy buena que nos indica que en 2018 el 40% de las empresas españolas ya tendrá una parte de Big Data, ya tendrá como un departamento de Big Data o un proyectito o tendrá intención de jugar algo con este Big Data. Entonces yo creo que es un número bastante considerable, el 40% de las empresas, casi una de cada dos y bueno, esto nos anima a seguir trabajando y a seguir formándonos en la parte de Big Data para poder seguir creciendo profesionalmente. En esta pequeña encuesta lo que se plasmaba eran los trabajos más realizados o que más se buscan o los perfiles más buscados, las empresas y bueno, se encontraba en primer lugar el Big Data Architect y luego el Data Engineer y el Data Science y el Business Analytics. Pero a mí, sinceramente, os muestro la encuesta, pero me es difícil separar en números concretos estos puestos. ¿Por qué? Porque quizás el Big Data Architect sí está más bien definido y sí tiene sus tareas más bien definidas en sí. Pero entre un Data Engineer y un Data Scientist, muchas veces el Data Engineer tiene que ser Data Scientist y el Data Scientist de Data Engineer y bueno, es decir, aquí al final todos trabajamos con los datos y todos trabajamos con herramientas que se pisan una con la otra un poco, se solapan y no es tan fácil de definir directamente. Pero bueno, volvemos a lo mismo, hay mucho nicho de mercado aquí, ¿vale? Bueno, os dejo un par de herramientas. La primera era index.com que además tiene una herramienta de la tendencia del trabajo que era la que os mostré aquí en la primera transparencia. Podemos ir buscando distintos términos de Big Data, Data Science, Java, lo que queramos y él nos va a intentar un poco representar gráficamente cómo se encuentra la búsqueda de candidatos o los trabajos que hay, etcétera, ¿vale? Es bastante interesante. Y bueno, la otra es Glassdoor.com En la cual aquí podemos buscar, por ejemplo, nos vamos a buscar... Ahí, me salgo... Glassdoor.com En el que, por ejemplo, si buscamos Big Data o Big Data Engineer Y nos buscamos en Sevilla, vamos a buscar en todos sitios Bueno, nos dice que... Que los salarios, el salario medio está en 101.000 dólares al año Según, yo añado que según dónde Pero bueno, ya no en los salarios Yo ya voy a que tenemos numerosos ofertas de trabajo en todo el mundo buscando agentes de Big Data, ¿vale? No sé si me dejará ir hacia otra página Tenemos muchas empresas buscando profesionales del Big Data Si buscamos términos más concretos, como pueden ser, por ejemplo, Machine Learning O Data Science Team Buscamos Bueno, incluso el salario parece que aumenta Un Data Science Team en Facebook dicen que cobra 135.000 dólares al año Y también tenemos numerosos trabajos Que probablemente también necesiten algo de conocimiento de Big Data Porque está todo muy relacionado, ¿vale? Bueno, eso Con este pequeño vídeo Simplemente os quería mostrar o animar a entrar en este mundo En el cual es bonito y se necesita Se necesita mucho personal Y nada, esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!